Maestro, este año 2023 no le des más vueltas Hazme caso, rompe el círculo e inscríbete en Mundo Experto Daisy El club de beneficios con descuentos permanentes y acumulables Para profesionales de la construcción como tú En donde podrás ahorrar como un gran experto en todos tus proyectos Hazme caso, inscríbete ahora ya en www.mundoexperto.cl Te lo dice Easy, chau La verdad que todavía no asimilo todo lo que me ha sucedido el día de hoy Son muchas emociones Pero la verdad que quiero agradecerle a cada uno, a mi familia, a mis hijos Como siempre lo he dicho A todo en general, a todo el club A mis compañeros, al cuerpo técnico Profesores, iniciólogos, utileros La gente que trabaja en el club A mis amigos Y a todo en general A ustedes también Porque también fueron parte de esta carrera De este lindo homenaje Así que de verdad me siento Todavía no, la verdad todavía no asimilo Todo lo lindo que fue el día de hoy Eso es ¿Cuáles son para ti los mejores goles Tanto en Colo-Colo como a nivel personal? En general Gracias Buenas noches Bueno, a ver Tengo tres en el podio Que el tercero es Contra Católica en 2009 El segundo es con Clásico contra la U En el Nacional Y el último, el primero Creo que el 2016 Que fue acá En casa La verdad que fue algo maravilloso También se dio una fiesta Como la de hoy Así que estoy muy agradecido De todo en general De todos los profes que tuvo De todos mis compañeros Que tuve en cada equipo Le agradezco una enormidad Por tener paciencia Y por quererme tanto Así que Solamente agradecerle a ellos Una emoción La verdad Muy linda Muy emocionante Al ver toda esta gente Cantarme canciones Me voy con ese recuerdo Que siempre me han tenido Un cariño enorme Así que Solamente agradecerle A cada uno de ellos A ver Yo creo que Con la mejor dupla Que me entendí Jugamos Y nos conocíamos Muy bien A pesar de De lo poco Que Que llevamos En el club Llegamos juntos En el 2009 Fue con Ezequiel Mirai Creo que con él Fue La mejor dupla Que tuve Como delantero Acá en Colo-Colo Por suerte vino Le agradezco Una enormidad Que está Sabemos que está En Argentina Con su familia Así que Muy agradecido De él Así que Ese fue Creo que la mejor dupla Estuvimos Afuera Con Hernán Godoy Con Héctor Tapia Técnicos que te marcaron En tu carrera deportiva Para ti la pregunta Esteban ¿Cuál es el técnico Que más te marcó En estos años De trayectoria? Y la segunda ¿Cuál es el mensaje Para las seres menores De Colo-Colo Que te ven como referente Y buscan en ti Un ejemplo En el equipo Albo? A ver Le agradezco Al profe Sergio Nitschipurú Que me hizo debutar Fue el primer técnico Que me hizo debutar Al profe Don Hernán Clarito Godoy Que también Fue parte De mi historia Y hay otro más De abajo Que Marcelo Pacheco Que también Estuvo acá en Colo-Colo El profe Jaime Vera También Y de ahí Tito Tapia Pero yo no sé Creo que De cada uno Rescato algo importante Siempre lo he dicho Que a mí Marcelo Bielsa Fue el que Como que más me marcó Y eso que No lo veía Todos los días No lo veía mucho tiempo Pero creo que A partir de cuando Él Me enseña Los videos De mis mismas jugadas Creo que de ahí Fue otro Esteban Pared Creo que de ahí Fui marcando Muchos más goles De los que hacía antes Así que Creo que por ahí Y de todo lo otro Rescato algo muy importante Dentro de mi carrera Pregunta Camilo Toledo De Canal 13 Hola Esteban Buenas noches Buenas noches Tengo aquí una carta Que me entregó Una hincha Aquí en la entrada Una carta de agradecimiento Cuenta la historia De que hace Siete años Más menos Tuvo una noche Buena Noche de Navidad Lo recibiste a ella Junto a su familia A su hijo Ella solamente Te pedía Que le dieras Una sorpresa Tú lo recibiste Y le entregaste Una camiseta tuya Una camiseta oficial Firmada Algo que quedaron Muy agradecidos Como te digo Está la carta aquí Algo que todavía No olvidan A lo que yo voy Tú en tu estatus De leyenda ¿Estás consciente De las vidas Que marcaste Tanto por lo que hiciste Dentro de la cancha Como también lo que hiciste De afuera Como este acto De solidaridad? Bueno, creo que por eso Yo quiero que me recuerden Por esas cosas Nadie las sabía Y no tiene por qué Saberla nadie Pero bueno Le agradezco Por la carta Que me escribió Y por eso La verdad que por eso Quiero que me recuerden Por la amabilidad Por la persona Que he sido siempre Por tratar de ayudar A de repente A la gente O al más necesitado Así que no Eso me llena De felicidad Me llena de orgullo Y la verdad que Me siento feliz Con lo que tú Me estás diciendo Pregunta Jade Quiñones De Meganoticias Hola Esteban Por acá Enhorabuena Por tu carrera Llegaste a Colo-Colo Y regresaste Después En un acto De amor Que hoy en día Pocas veces Se ve en el fútbol Te quería preguntar Por los jóvenes De Colo-Colo Que muchos Están una, dos O tres temporadas Y parten rápidamente Y no se identifican Mucho con el club ¿Tú qué consejos le das? ¿Y qué te parece Esa situación también? El fútbol ha cambiado mucho Lo que tú estás diciendo Es muy difícil De poder Generar un vínculo Con un jugador De Colo-Colo Con un muchacho Más joven Que se quede Hace Siete o diez años Es muy complicado Hoy día Los más jóvenes Tienen una temporada Buena Dos temporadas Buenas Y se van Los compras De otro equipo Y como te digo Es muy difícil Hoy en día Que alguien Se pueda quedar Muchos años Solamente Que el club Se ponga A trabajar En el día a día Para que los jóvenes Se críen Con esa enseñanza De poder Estar en el club Más años Como te digo Muy complicado El fútbol Ha cambiado mucho Así que Esperemos que Se pueda dar En algún En algún minuto En el tiempo Que viene Pregunta Benjamín Arroset De Rumbo Deportivo Hola Buenas noches Primero que nada Felicitarte Por Por tu carrera Y por todos los años En el fútbol Nacional Te quería preguntar Por lo que pasó Al final Del homenaje Ese acercamiento Con los más jóvenes Con las categorías Más chicas Dándole Este 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 brazalete De capitán Que tan importante Para ti Poder dar ese mensaje De De traspasar el legado En pocas palabras Para las jóvenes Promesas de Colo Colo Que quien sabe Si en En 10 15 20 años más Van a estar Dentro de la cancha Y Ojalá Como Para ellos Laureados Como tú Muchas gracias Esperemos que así sea Esperemos que En unos par de años más Las nuevas generaciones Que hoy día Le entreguen El brazalete Esperemos verlo En 5 o 7 años más Jugando Dentro del primer equipo Para mí Sería un orgullo Sería Algo muy importante Ya que Por ahí Ellos a nosotros Nos ven Como ídolos Como que quieren Hacer lo mismo Que hace uno Así que espero El día de mañana Que lo puedan hacer Que se puedan desarrollar De la mejor forma Y poder ser Grandes profesionales Y grandes ídolos De pagar el club Pregunta Federico Alléndez Sintonía Alba Hola Esteban Primero Al igual que Los dos compañeros Felicitarte por tu carrera Desearte mucho éxito En esta nueva etapa Colo Colo A lo largo de su historia Ha tenido muchos referentes También ha tenido Ídolos como Arellano Chamaco Carlos Caselli Bartichotto Y quería preguntarte Qué significa para ti Ser considerado El último ídolo Por la hinchada Y por compañeros Que has tenido Buenas noches Bueno para mí Es un orgullo Estar dentro de Los ídolos Que tú nombraste Desde Arellano Pasando por Caselli Por Chamaco Por Bartichotto Y por muchos más Este club Tiene muchos Muchos ídolos Y para mí Un orgullo Un orgullo Estar acá Ser parte del club De la historia De Colo Colo Que tiene una historia Muy bella Muy linda Y esperemos Que la gente Así lo recuerde Con las mismas ganas Que hoy vinieron Alentar El día de mañana También Me recuerden Como la gran persona Que he sido La penúltima pregunta Es de Diego Julio De TNT Sports Buenas noches Paredes Se terminó tu carrera Colgaste los botines Y hablé con mucha gente Hinchas Y quieren que tú Sigas ligado A Colo Colo ¿Qué es más atractivo Para ti? Algo dirigencial Algo técnico Algo formativo ¿Y qué te gustaría Entregarle en esa área? A ver Yo estudié Para Director deportivo Tengo Tengo que buscar mi título Este otro mes Me gustaría Desarrollarme En esa área Viendo a los jóvenes Creo que hay mucho potencial Acá En Colo Colo Durante las cadetes Formar algo Aparte O hacer algo extra Para que así Los jóvenes Tengan que desarrollarse De la mejor forma En los entrenamientos En los partidos Así que Espero que el día de mañana Lo pueda hacer Y también Poder sacar A muchos más ídolos Que Por ahí Están abajo En En carpeta Última pregunta Edson Figueroa Radio La Clave Por acá Me tocó la última Usted trabaja en Radio La Clave En Dale Albo ¿De dónde trabaja usted? Trabajamos en varios lugares Hay que trabajar ¿Está bien? Muy bien Bueno Me tocó la última Y muchas veces Nos encontramos acá Ha hablado mucho De cómo quieren Que Que te recuerden Pero en este tiempo Tú no te formaste acá Y llegaste al Monumental Llegaste a Colo Colo Y poco a poco Te fuiste transformando En un referente Poco a poco En un referente Te vimos Yo sé de muchas cosas Por ejemplo Alguna vez que iba Y hacía una actividad En la Casa Alba Con los niños Contaron acá La historia de la carta Hay un niño acá Esperándote Un montón de cosas Que nosotros sabemos Que tú hacías Y que nosotros También agradecemos Porque cuántas veces Te esperamos una hora y media En el portón Bajaba el vidrio Y nos atendía Cosas que Aprovechamos en esta ocasión De agradecerla Ya dijiste Quieren que te recuerden Por eso Pero en qué momento Te nació En qué momento Te diste cuenta Que era un referente En Colo Colo Y a la vez te pregunto Si cuando llegaste Porque llegaste grande Imaginaste esto Que iba a conseguir Todo lo que lograste A ver Yo tengo una historia Y por ahí la he contado Yo cuando tenía Tres, catorce años Por ahí Tres, catorce, quince años Vine acá A un entrenamiento Al Monumental Me encontré con Me encontré con Gustavo Benítez Para que pudiéramos Porque después de eso Al pasar el tiempo Lo hacía lo mismo Acá en Colo Colo El otro club No me conocía a nadie Pero acá en Colo Colo Cuando llegué El primer año Después Ya pasando Dos, tres años Aquí la Juanita Sabe que me he quedado Bueno, ustedes mismos Me he quedado Cuarenta, una hora Firmándole a cada uno En las camisetas O algún saludo Y la felicidad Que había en ellos Me recordaba a mí Cuando tenía catorce años Y por eso Quiero que me recuerden así Por eso te decía Adelante Que la gente hoy Lincha Obviamente va a recordar Los goles Va a recordar Las alegrías Que en algún momento Les dimos Como plantel Como equipo Los goles a la U Pero hay otras cosas Que también son importantes En la vida Que en la persona En la persona Que eso Es más valorable Que a lo mejor Que como jugador Y también Me lo agradecer También a ustedes Porque fueron parte De esto Fueron parte De agrandarme De bajarme Pero me agrandaron Más que bajarme Así que También le doy la gracia A cada uno de ustedes Porque también Fueron parte De esta historia linda ¿Imaginaste que algo Seguiste? ¿Cómo? ¿Lo seguiste? No, jamás Me imaginé Lo que Lo que hice En el fútbol chileno En Colo Colo Jamás me lo Disfaminé Y todavía No No magnifico Todo el cariño Que me tiene la gente La verdad Voy a tomar La discusión final Y el agradecimiento Por lo que lo decía Que con la sala de prensa Te deseamos Un aplauso Gracias Y qué sientes En este momento Al vivir tu última Conferencia de prensa La verdad Que me voy Con mucha Mucha pena No sé si es pena Felicidad Pero Creo que ambas La verdad Que no No sé Qué Quiero hacer De mi mañana Porque estaba Entrenando acá En Colo Colo Lo pasé muy bien También Bueno Agradecer también Al profe Gustavo Al cuerpo técnico Y a los jugadores Que me apoyaron En todo sentido En todas las semanas Que estuve acá Entrenando Para mí Fue algo muy importante Y le doy la gracia A ellos Porque es muy respetuoso Se comportaron muy bien Y la verdad Que Que le agradezco A cada uno de ellos A ustedes también A la gente Por haber Vivió Una etapa Linda En mi carrera Así que Nada Solamente Tener Que agradecerle A cada uno De las personas Que Que hoy día Me vinieron a ver Las que me vinieron Por televisión También Afuera También En el exterior También Hay mucha gente Que es Colo Colina Que lo pudo ver Por la pantalla De TVN Así que Un saludo enorme Los quiero mucho Y bueno Esperemos que Que en el pasar del tiempo También los vea acá A cada uno Trabajando para Para el club Muchas gracias Esteban Gracias a ustedes En Citroën Creemos que Los colores Dan vida A tu vida Y que Todo el mundo Tiene derecho A ellos Por eso Hemos creado El mío Citroën C3 Con 97 posibles Combinaciones de color Compadre ¿Desde cuándo Me han concentrado? Es que quiero aprovechar Los descuentos De mi tienda Pero la letra Es muy chica ¿Por qué no se cambia Mundo Experto Easy? Ahí es todo Mucho más simple Los descuentos Son permanentes Y no tienes que andar Esperando promociones Ahora lo veo clarito Voy al tiro Mundo Experto Easy Compadre Por allá Inscríbete en MundoExperto.cl Y verás lo simple Que es acceder A nuestros descuentos Permanentes Mundo Experto El club de beneficios Para profesionales De la construcción Nunca antes La emoción de jugar Fue tan cómoda Juega en Cool Bet MundoExperto